Hola, vamos a hablar de lo que se viene y tiene que ver con que se va a empezar a salir en diferentes pueblos o ciudades dependiendo de lo que decían los gobernadores y el intendente. Y es importante trabajar con nuestros chicos porque es muy probable que haya que usar barrijo. Y entonces recuerden que la CDC, que es el Organismo de Prevención y Enfermedades de Transmisión de los Estados Unidos, dice que no hay que usarlo los chicos menores de dos años o los que tienen problemas respiratorios. Siempre consulten con su pediatra, pero ahora que estamos en casa, trabajamos en forma rápida como un juego y le mostramos que Mickey usa barrijo y que por eso se va a cuidar, va a estar protegido y para que sepan y para que vean cómo es un peluche. Ahora, después el otro paso también es empezar a trabajar con nuestros hijas e hijos en casa. Es decir, agarramos y le montamos el barrijo y se lo empezamos a poner a ellos para que estén, para que sepan la sensación que a veces no es placentera y que tengan mucho tiempo el barrijo dentro de casa con cuidado, con control, obviamente, porque puede ser que les cueste respirar, que les haga mal. Un ratito probamos tampoco para que estén dos, tres horas, que estén cinco minutos, tres minutos y que vayan probando con esto. Tengan en cuenta que el barrijo a veces dificulta un poquitito la respiración, entonces hay que estar atento con cada chico, pero para que sepan que no se tienen que tocar, que no se tienen que mover. Ahora bien, vamos a los grandes. Hay estudios que dicen que si uno no tiene puesto nada, la expulsión de virus puede llegar hasta 17 metros por la aerolización que se produce, ¿no? Esto depende de un montón de condiciones. Pero en 51 países, desde el 20 de abril, está obligatorio el barrijo siempre que sale a la calle. Oye, es muy importante tener en cuenta, recuerden que el barrijo hay pautas importantes porque si uno tiene puesto un barrijo o un cobre nariz, boca y mentón, en vez de esa expulsión tan prolongada o no expulsa virus o si no puede llegar hasta un metro, un metro y medio. Y estos son los estudios que se han hecho y que validan que es muy interesante usarlo para cuidar la circulación viral y a la comunidad. Recuerden que si tienen las máscaras, también es importante tener el barrijo porque es un método adicional. Ahora bien, con el barrijo que hay que decir, es fundamental respetarlo. ¿Yo me pongo el barrijo? Entiendo que hay gente que tenemos anteojos, no puede molestar. Tratar de calzarlo afuera. Manos limpias antes para manipular el barrijo. Cuando tengo en la calle no me lo toco más. La realidad es que veo que hay gente que agarra esto, no hay que hacerlo. Se lo baja, fuma. Yo no fumo. Esto es peligroso porque las manos pueden estar sucias. Lo mismo que no me lo toco más. Ya está, puesto. Bien calzado antes de salir. Es importante. Y recuerden que tampoco me toco la cara porque puedo tener gérmenes, virus. Cuando llego me lavo las manos y me lo saco por la parte de atrás. Saco el barrijo una vez que lo saco. Lo puedo lavar con agua y jabón, lo pongo en el lavarropas o si no, con agua, con una mezcla, con una dilución de lavandina. Saco la servilletita o el papel de filtro y listo. Es importante también que si uno tiene lo que es el alcohol en gel, puede ir usándolo en la calle. Pero si eso sí tiene. Entonces de esta manera aprendemos, nos cuidamos y nos preparamos con nuestros hijos y nosotros para usar el barrijo o cubrenariz bocometón. El casero, este que hacemos nosotros, porque el otro tiene que estar en el stock para el equipo de salud. No es importante ni indispensable usar el barrijo profesional. Con un hecho casero, diferentes tipos de formas, hay muchos tutoriales. Nos cuidamos, nos acompañamos y también junto con Miki le enseñamos cómo usar el barrijo a nuestros hijos para ir practicando. Mostrando poco tiempo, con tranquilidad, viendo cómo responde. Y recuerden, menores de dos años no, los que tienen problemas respiratorios no. Siempre consulten con su pediatra de la manera que lo van a ir haciendo. Espero que les sirva. Hasta luego. Cuídense. Vamos bien, pero siempre. Barrijo, lavado de manos, distanciamiento social y quedarnos en casa es la pauta para evitar la circulación viral y para controlar el coronavirus. Hasta luego. Barrijo, lavado de manos, distanciamiento social y qu francamente en casa es la pauta para la circulación está en casa.